Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de este primer episodio de Revolution Soccer 4 Continuamos En el episodio anterior empezamos perdiendo pero Después se arreglaron las cosas Ahora estamos ganando Tenemos que defender o hacer goles Vamos, vamos, vamos Y es el primer saque de esquina hoy No tienen por qué atresurarse ¿Quién espera ahí en el centro? Bien, y se despertó Es un toque magnífico, que toque, así se hace Bien, bien, bien Necesito un jugador La toca hacia atrás Debería hacer un paso hacia atrás Para el jugador que Desperda, hacer paso Pero sin Sin que Sin detrás de la defensa Porque ese sería Fuera de juego Ha jugado en largo hacia adelante Muy bien, muy bien Muy bien Nakata Nakata Anagisawa De cabeza otra vez Miyamoto Cuidado Cuidado Muy bien Muy bien Muy bien Llegamos a los últimos 15 minutos de partido Nakata está cansado Así que Vamos a hacer cambio Es duro desde lejos Oh, salió un poco desviado Salió más desviado que no sé qué Cambio ambos conjuntos Eso es bueno Me han hecho falta Oh, ¿por qué falta? Ah, ¿qué? Falta para China Oh, no sé China cometió falta Un jugador que me hizo falta Ah, sigamos, sigamos Estamos en cambio Ya cambié con otro Con otro jugador Oh, no Tijita Santos Intentan mantener la ventaja Haciendo este cambio, ¿no? Claro, buscan un par de piernas frescas Para que no se les escape el partido Va hacia el lado derecho Ok Llamada Me quito la pelota Otro cambio Vamos Uno Con Endor Es una buena oportunidad Para igualar el marcador Eso es un despeje muy oportuno Un minuto más Te puede estar Han transcurrido 90 minutos Y ahora Quitó el árbitro Y terminó el partido ¡Bien! Dos, uno ¡Defetimos! Dos a uno ¡Ganamos! Y han conseguido un valioso triunfo Lo han hecho muy bien Porque iban por detrás Y han acabado ganando Exactamente Juan Carlos Han jugado bien Y que se rindieron Y en consecuencia Han tenido su recompensa ¡Un buen partido! Es verdad Han trabajado la victoria Es hora ya de terminar La transmisión en directo Del partido de hoy Iñaki Cano estuvo conmigo En la cabina de prensa Con sus habituales Precisos y certeros Comentarios del partido Gracias Iñaki Hasta la próxima Da gusto estar aquí Juan Carlos Juan Carlos Rivero Se despide de todos ustedes Hasta una próxima ocasión Ok Muchas gracias Por lo que vieran este video No olviden Suscribirse a mi canal Y dejar un like Por si Te gustó Bueno Me despido Nos veremos en el próximo gameplay ¡Adiós!